Benji, estás muy bonito, hombre no he tenido tiempo de grabar videos, ahorita hice un turbo Benji, chale ataque y luego salieron unos perritos por allá y Linda fue a convivir con ellos y los perritos con un chichu le corretió a Linda, Linda salió corriendo y luego Linda se regresó y pero no he dejado de tener llamadas, ahorita estaba hablando con el Dr. Luis sobre Bonita y estaba hablando con el adoptante de las negritas, Mati ven acá y me tuve que sentar aquí porque también me están hablando de allá del terreno que no les abren y me tuve que sentar pero la manada es tan linda que me espera amigos, nomás la Mati anda media asustada, ahí anda asustadilla porque hay mucho tráfico pero que son bien lindos, me senté aquí tantito para hablar por teléfono, mandar los mensajes necesarios y así y bueno, les quería contar antes de irme y seguir hablando por teléfono, espérame Mati, no debo hablar por teléfono cuando estoy con la manada, por eso lo que hice es sentarme porque yo urgía que contestara esas llamadas, también me habla un cliente en este momento, en esta salida, pero bueno, hay que atender el teléfono, Mati y les quería contar del 4.44 amigos, hace ratitos, acuerdan ya que subí un video del 4.44 que me persigue y que si significará y que gracias por ustedes por ayudarme a investigar y cosas de esas y es increíble, ahí te estaba revisando mis videos, que ese video amigos dura 4.44 y bueno, yo si puedo ver cuánto va durando este video, aquí llevo un minuto con 20, un minuto con 21, pero no, hey, no, en frente de mi robando, no, en serio lo juro que me parto un rayo en este momento que yo no estaba viendo cuando corté el video de ese video y si tú revisas y le das para abajo a mis videos, ahí te aparece cuánto dura cada uno y es increíble que varios videos, no digo que muchos, pero más de 10 videos podrás encontrar que duraron 4.44, está bien raro, que raro que el video ese del 4.44 que justo lo nombré 4.44, dure 4.44, está bien loco, ya sé que dije muchas veces 4.44, pero es que amigos, está bien loco, díganle brujería, este, díganle, este, programación, díganle creencia, díganle, está súper, súper raro, de verdad es que si realmente significa lo que significa lo que dijeron de la numerología, vente Benji, deja de robar, pues en realidad sí es cierto que las cosas se están alineando y sí es cierto que las cosas van por buen camino y sí es cierto que estamos haciendo bien las cosas, ya ven lo que pasó con las negritas, o sea que nunca las, ni siquiera las, las, las publicamos y llegó un adoptante que quisiera las dos, porque nosotros estábamos pensando que queríamos que fueran las dos, todo el tiempo pensamos eso, si no se van las dos juntas, no se van, o sea si consideramos dar a Pinky la vez pasada, buenas tardes, Benji, vente, si consideramos dar a Pinky, pero dijimos no, o sea que se van las dos juntas o no se van, no tienen para qué irse, es que está el ruidito del perrito, perdón, y increíble lo del 4.44, increíble, ay un gusanito, vamos a salvarlo, miren, si se queda aquí lo van a atropellar, pero yo lo puedo salvar, me viene un carro rápido, gusanito, por acá, por acá, esos son los, aquí se le llama gusano quemador, porque como que quema la piel cuando lo tocas, así que lo vamos a, ya, listo, salvado, miren, salvamos a un gusanito, bueno, lo que hagas cuenta amigos, lo que hagas cuenta, sabes que voy a tomar un palito y lo voy a subir a un, a un, eso ven ya haciendo lo suyo, voy a subirle a una, una ramita ya, pero bueno, comenta qué opinas del 4.44, si está súper, súper loco lo que me pasa en mi vida, se la bañó ese número.